Soy Santiago Pellegrina y una de las líneas de investigación que desarrollamos... ...tiene que ver con la memoria de trabajo... ...es un tipo de memoria a muy corto plazo que tiene muchas implicaciones... ...porque cambia con la edad, en el envejecimiento disminuye... ...y también está relacionada con el rendimiento académico de los alumnos... ...nuestro interés es conocer los mecanismos que relacionan la memoria de trabajo... ...con la edad y con el rendimiento académico... ...y también ver las posibilidades de que pueda mejorarse... ...a través de entrenamiento cognitivo... ...si queréis saber más sobre este tema... ...os esperamos en la Noche de los Investigadores, el día 26. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!